Hoy presenciaremos un partido entre el Juvenil B contra la Unión Esportiva Costa Brava de la Liga Nacional Juvenil del Grupo 7, un partido emocionante, un partido interesante en el que el Juvenil B quiere seguir ganas de liga hasta el momento. La alineación titular del Juvenil B, que sale con Alejandro Ramos en portería, Oriol Palomino lateral derecho, pareja de centrales Iker Córdoba, Sergi Domínguez y Denis Cruces lateral izquierdo. Gerard Hernández, medio centro, acompañado en los interiores por Jean Molina y Antonio Caravaca y la tripleta atacante formada por Xevi Moreno, Nil Calderó y Hugo Alba, el cadete. La Unión Esportiva Costa Brava, que sale con Bernat Sanguié y en portería, Guillem Benegas, Marpo Ullet, Jordi Bas y Josep Rodrigo Rodmi, Gerro Balde, Enric Trafac y Pau Sule, Arnaud Trujillo, Pau Ibrahima y Max Moncuzi. El entrenador, Guillem, los culés quieren seguir imbatidos, mientras que el llego, como hemos dicho antes, es el colista porque tan solo ha sumado un punto de seis posibles. Perdió en la primera jornada contra el Girona B por tres goles a cero y empató el pasado fin de semana 3 a 3 contra el Badalón. Hay que mover rápido el balón para crear los huecos en la defensa rival. Tony Caravaca, el pase en profundidad, buenísimo para Nil Calderó, a la velocidad del extremo derecho, centro segundo, palo, el balón dentro del área, el remate. Otra acción de peligro de Tony Caravaca que la envaló con pierna izquierda, una menos hábil. Finalmente se va directamente fuera. Ese balón, buenísimo el centro de Nil Calderó, medido. El remate en primera instancia de Jean Molina, el balón que queda muerto dentro del área. Bien, encontrando a Jean Molina. Este para Nil Calderó, la acción de peligro, uno contra uno. El centro, segundo, palo, el remate. Qué paradón de Bernal Sánchez y intenta rezanar a Neo Chávez Moreno porque ha tenido una oportunidad clarísima para marcar y adelantar en el marcador al juvenil B. Qué bien lo ha visto Nil Calderó. Y mal, odió el Palomino, balón para el Costa Brava. Pau Ibrahima, odió el Palomino, Sergi Domínguez. Ojo, la acción ahora es Pau Ibrahima. El centro, segundo, palo, el balón dentro del área del conjunto culé. Cae al suelo, reclaman penas los visitantes. No hay nada. Pues este detalle técnico es de un jugador que atesora también una confianza y una calidad. Defensa azul un rano. Totalmente solo, banda derecha, Nil Calderó, el autopase buenísimo. Llega Nil Calderó, otro centro de Nil Calderó, segundo, palo, remate. Gol, 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 gol. Gol de Hugo Alba, que está de dulce. Que está enrachado este jugador que, en teoría, forma parte de la temporada. Pero que ya es su segundo partido como titular con el juvenil B consecutivo. Y además que vuelve a marcar con la zamarra del juvenil B. Qué centro medido de Nil Calderó. Primero el pase de Sergi Domínguez. Después Nil Calderó aprovechándolo en lo que destaca en esta velocidad, en este uno contra uno. Un centro espectacular. Y Hugo Alba, justo entre centrales, el remate de cabeza. Comandan los crones. Con un gesto técnico con la cabeza. Ataca otra vez el conjunto azulgrón a la pared con Toni Caravaca. El disparo de Toni. La parada de Bernat Sank de ahí parece que el juez. Este disparo de Toni Caravaca. Le llega Nil Calderó el balón a trancas y barrancas, pero le llegó Toni Caravaca al recorte. Y la falta sobre este jugador tan interesante. Sobre Toni Caravaca, que estaba el equipo visitante, la falta de Pau Ibrahima. Lo empujó claramente. Con pierna izquierda. O Gerard Hernández con pierna derecha. Realmente Chayne Moreno. El pase en corto para Toni Caravaca. El disparo al larguero. La jugada de estrategia del juvenil B. Que pilló desplante. Chayne Moreno. El pase en corto, la afrontada para Toni Caravaca. Y el tiro que es ese. Cruces el control bien del lateral izquierdo del juvenil B. Pase a Jean Molina. Gerard Hernández que pueden disparar. Ojo ahí que tiene buen tiro. El disparo de Gerard Hernández. El disparo de Gerard Hernández. El disparo de Gerard Hernández. Y si el marcador se mantiene bastante justo, el partido irá a suerte. Debe de revoluciones. Ojo la acción del Costa Brava. El remate. Quiere perder la indecisión defensiva en este córner. El control de Arnau Trafac. Y el remate del 7. Toca. Enric Trafac. Perdió el balón. Recuperó. Los de Iván Cuadrado en intentar marcar un segundo gol que le diese un poquito más de tranquilidad para Fortura. Para Aníl Calderón. Centro. A la frontal del área. Amagado con el disparo Jean Molina. Pero sí que lo puede hacer Gerard Hernández. Finalmente el pase en corto para Hugo Alba. El disparo de Hugo Alba. Fuera. Hugo Alba que marcó el 1 a 0 en el 22. Y ahora a la media vuelta, sin pensárselo dos veces, remató y el tiro que se añadió. Ojo la recuperación del Barça del juvenil B. El remate. La presión del juvenil B. Robó el balón Neil Caldero. Y el disparo con pie. Ahora es turno de los visitantes. Minuto 56. El córner sacado. Segundo. Palo. ¡Al palo! La acción que acaba de fallar. Increíble. Perdonó Jordi Vaz. Perdonó el Costa Brava. Que soñará con esta acción. Porque era un gol clarísimo. Para Denis Cruces. La presión del Costa Brava. Ojo. Perigro. Arnau Trafac. Enrique Trafac. Dos contra uno. Le inciden. Enrique Trafac entra dentro de la área. Enrique Trafac el gol. Estaba avisando el Costa Brava. Ya había perdonado dos ocasiones clarísimas. Y enrique Trafac. Perdonó el balón. Lo perdió Denis Cruces. No perdonó. Encaró. Muy buena la jugada de Enrique Trafac. Y el gol. ¡Que ya gol! Lo que decíamos. Que a lo mejor a la tercera iba la vencida. Pues así fue. A la tercera ocasión que tuvo el Costa Brava en esta segunda mitad. Gol. Del empate. De Enrique Trafac. Un jugador bastante interesante. Muy buen partido para el Costa Brava. Y entonces que vuelve a poner la igualdad en el marcador. Y es el juvenil B quien se tiene que ir moviendo. Incluso está contra las cuerdas a veces. ¡Ojo! La acción. El remate fuera. El remate. El juvenil B que está contra las cuerdas. Está sufriendo el conjunto. Juega el juvenil B. Ojo. La acción de peligro dentro de la década. ¡Sola! Penalti. Penalti para el juvenil B. Penalti que llega en un momento. Y todo a Zulograna cuando mejor se estaba encontrando el Costa Brava. Llegó este penalti sobre Jean Molina. Penalti que parece bastante claro. De... Pues el penalti. Jean Molina. Y el remate. Lo paró Bernat Sanñeí. Lo paró el portero. Del Costa Brava. Pues este penalti que podía servir como... Para desatascar este. De solo a Oriol Polomino en centro. Punto de penalti. Lo saca como puede Guillem Venegas. Sigue la jugada de peligro. Echa de Moreno. El centro. Y remate. Y el gol. El centro. El remate. Y el gol. Gol, 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 gol. Gol de Nil Calderó. El centro de Echa de Moreno. Y marcó el remate de cabeza. Que sorprendió al portero Bernat Sanñeí. En una jugada larga del juvenil B. Y Nil Calderó. Y Jordi Bas. Pero que igualmente le ganó la posición y remató con la cabeza. En este testarazo. Y es gol para el juvenil B. Un gol que endita, que cae del cielo. Porque vuelve a poner por delante en el marcador. En los primeros compases de la segunda parte. Jorge Javier Espinal con Nil Calderó. Viene ahora Cristóbal en la frontal. Para Nil Calderó se lo deja para Xavi Moreno. El remate de Xavi Moreno. Gol, 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 gol. Gol de Xavi Moreno. El 3 a 1 para el juvenil B. Ahora y así. De cara para los intereses del conjunto Fulgrana. Qué jugada Cristóbal para Nil Calderó. Otra asistencia de Nil Calderó que está siendo el jugador del partido. Dos asistencias y un gol para Nil Calderó. Pero al primer toque vean. Y después Xavi Moreno que remató colocando el balón imparable para el portero. Para Bernal Sanjay. Minuto 80 de partido. Pues ahora y así. Quedando 10 minutos. Rechaza Nico Tecajasi. Xavi Moreno pone la directa Xavi Moreno. Y eso significa que hay peligro. Cristóbal para Jorge Javier. Dentro del área. Jorge. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Jorge Javier Espinal! En casi la primera. El primer balón que toca Jorge Javier Espinal. Que desmarque. Y el remate cruzado con pierna izquierda. El 4 a 1. Ahora y así. El partido totalmente decidido. Si no hay milagro para el Costa Brava. Favorable al juvenil B del Barça. Final. Muy destacable. Para llevarse este. Sergi Domínguez. El pase. No hay tiempo para más. Final del encuentro. 4 a 1. Ganó el juvenil B en este partido que hemos visto por Barça TV. Y Barça TV Plus. Que ya los jugadores de ambos conjuntos se dan la mano. En un partido que hemos visto interesante. Sobre todo la segunda parte bastante movida. Pero que ha significado la victoria del juvenil B de Iván. Cuadrado por 4 goles a 1. Nos vemos en el próximo partido. Hasta entonces. Hasta entonces.